Fundo tu casa aquí, sostengo el día y su paloma sideral sin margen, para que andes vestida de alegría, tan húmeda la azul como el verano. Debes decirme tú cómo la tarde se te vuelve horizonte en el regazo, como la noche es tu materia y tiembla, ceñida por tu piel y por mis brazos. Cuéntame cómo canto cada rama, cada viento que pasa, cada olivo, y aprenderás a verme en mis silencios maduros de memoria como el vino. Pongo tu nombre aquí. Este es mi modo de amarrarte la barca con la vida. Mi manera inocente de ser hombre, la costumbre terrestre de mi espiga. Escúchame crecer, multiplicarme, la muerte queda lejos todavía.